que vendrá en un próximo disco, que se llama así, ahora o nunca. Venga por ese ser en el hospital, ahora o nunca, ahora o nunca. El diablo ya está aquí, sí, sí, ven a fortalecerse, sí, sí, sí. Y cuando tenemos a fin de empezar, el lanzamiento va a destallar, ahora o nunca, ahora o nunca. El amalgado no quiso bailar, se fuckingió y se puso a llorar, ahora o nunca, ahora o nunca. El reno de hoy está aquí, sí, sí La poca lesa, sí, sí, sí Para nunca, para nunca Para nunca Para nunca Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Ahí por él Mucho ruido en la capital Yo testé uno en la ciudad Tu tenedora es en la ciudad Algo está por todo arrematar Un agarrado no quiso velar Se fue un rincón y se puso a llorar Llegó cárcel en la iglesia Y así, a nuestro mundo, desde allá Para nunca, para nunca, para nunca Para nunca, para nunca Para nunca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!